Perú tiene futuro con sus nuevas generaciones de tenis de mesa. Así quedó demostrado en el reciente campeonato sudamericano sub-11 y sub-13 de tenis de mesa, en el cual participó el pequeño deportista peruano Adrián Rubiños. Perú fue sede del campeonato sudamericano de tenis de mesa de menores, que se realizó del 29 al 3 de mayo en la Viena de San Luis, y que contó con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay, en las categorías sub-11 y sub-13. Izumi Nichida, entrenadora del seleccionado peruano, hizo un balance de la participación de Perú. ¿Cómo has visto a tus contrincantes? Son muy fuertes, sobre todo Brasil, Chile, Ecuador también muy fuertes. ¿Cómo está el nivel de Perú? ¿Cómo lo has visto al nivel de Perú cuando ha llegado? Y tenemos un nivel también, y ganamos tres medallas de oro, dos medallas de plata y dos de bronce. ¿Qué otros campeonatos se vienen y cómo ha sido esta preparación de los chicos? Sí, había tres campamentos en Lima y ya estamos preparados. Primero, importante de saque y recepción y tercera bola. Hay bastante tiempo, entrenamos y está saliendo. Imagino que el entrenamiento psicológico también, para que no se desvanezcan, para que estén ahí arriba siempre dándole duro, ¿no? Sí, importante, no solo importante técnica, no solo importante táctica, no solo físico, importante mentalidad, sí. Y necesitamos comunicar con los atletas y hablamos sobre mentalidad. El tenimesista Adrián Rubiños tiene actualmente 11 años y el año pasado fue campeón sudamericano por equipos. En este torneo ha participado en la categoría sub-13. ¿Cómo te has sentido en este campeonato? Bien, un poco nervioso. ¿Ha sido difícil, complicado? Sí, desde ayer pasé de grupo segundo porque no me sentía tan seguro. ¿Cómo has visto a los demás países con los que has participado? Bueno, todos están jugando bien, no hay que confiarme. Cuéntanos, el año pasado fuiste campeón sudamericano por equipos. ¿Qué tal esa experiencia y cómo te has sentido con el grupo? Bien, es bacán ser campeón y haber jugado por tu país. Es chévere. Marisol Espineira, experimentada tenimesista, quien formó a Adrián en este deporte desde los 7 años, nos habló acerca del proceso de preparación por el que pasó nuestro seleccionado. Marisol, ¿cómo estás? ¿Ha formado a Adrián? ¿Cómo ha sido ese proceso de formación? Sí, Adriancito lo tengo desde 6 añitos y medio más o menos. Vi todo su talento y entonces, bueno, empecé a trabajarlo. Acto seguido, los padres lo inscribieron en el Colegio Santísimo Nombre Jesús para que pudiera entrenar un poco más. A principio de este año lo hemos enviado dos meses a Alemania. Terminando esta competencia también se vuelve a Alemania a entrenar y bueno, esperemos que sea otro gran jugador como Diego Rodríguez. ¿Cómo has visto esta competencia que se realiza este sudamericano? Sí, he visto bastante nivel, sobre todo en la categoría masculino. Hay bastante nivel en 13 años.